¿Qué son las demandas realizadas en contra del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 afectan aspectos relacionados con las disposiciones fiscales introducidas al mismo? Bueno, ese Plan Nacional de Desarrollo es la ley 1955 de mayo del 2019, es una ley que tiene 336 artículos, pero hay unos 30 artículos de esa ley 1955 de mayo del 2019 que sí tocaron temas tributarios y eso lo destacamos en este artículo, por si alguien no lo conoce puede buscarlo acá en el portal. Les digo cómo lo buscan con estas palabras claves, dice Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 modifica más de 30 normas de tipo tributario y aquí hicimos el resumen de cuáles artículos de esa ley 1955 se relacionaban con temas tributarios. Básicamente es la segunda reforma tributaria del gobierno Duque porque afectó temas de IVA, afectó temas de renta, entonces son como 30 normas de tipo tributario las que le alcanzamos a detectar a esa ley 1955 de mayo del 2019. Y esa ley, habiendo salido apenas en mayo del 2019, ya tiene 45 demandas ante la Corte Constitucional. Ustedes pueden entrar a este enlace del portal de la Corte Constitucional, en este enlace se busca por consulta de normas demandadas y buscan ley 1955 del 2019, así lo escriben, y le dicen consultar y aquí les deja ver todos los expedientes que ya tiene abiertos con demandas a diferentes artículos de esa ley 1955 de mayo del 2019. Y nosotros hicimos en agosto del 2019 este artículo para destacar cuáles de esas demandas se relacionan con los temas tributarios que estaban contemplados dentro de esa ley 1955. Entonces, buscan acá en el portal Proyecto Nacional de Desarrollo 2018-2022, ya tiene radicadas 15 demandas, hasta agosto eran 15, al día de hoy, octubre, noviembre del 2019, ya van en más de 40. Pero entonces, estas que examinamos en agosto del 2019 cuando hicimos este artículo, son las que se relacionan con los temas tributarios contemplados dentro de esa ley 1955. Entonces, pueden leer, por ejemplo, las demandas de estos expedientes de 13.284, 13.285, 13.286 y 13.409. Todos estos expedientes atacan los mismos artículos 274 y 275 de la ley 1955, que son unos artículos que les pusieron un arancel especial a cierta ropa, a cierta ropa, sí, que llegue con cierto precio especial desde otras partes del mundo, entonces, para incrementarle los aranceles a cierta ropa, listo, y este 285, sí, también es para lo mismo, para estos capítulos 61 y 62 es para la ropa. Entonces, los empresarios de los textiles, entonces, están queriendo demandar estos artículos, solicitan la inexiquibilidad de los artículos, las demandas alegan que estos artículos violan las normas de los artículos 136, 150 y 189, pues los congresistas legislaron sobre el tema de los aranceles, los cuales, en teoría, sólo deben ser modificados directamente por el presidente de la nación. O sea, que en una ley de un plan nacional de desarrollo, los congresistas no tenían que incluir este tipo de normas, porque esto, entonces, es algo que sólo lo puede legislar directamente el presidente o mediante decretos. Listo, y hay otras demandas más, pues puedo destacar esta otra, dice, 13.268 y 13.378 solicitan la inexiquibilidad de los artículos 313, 314 y 318 de la ley 1955 de 2019, puesto que a través de ellos y hasta el 2022 se crearon una sobretasa especial para los consumidores de energía eléctrica de ciertos sectores económicos, sobretasas con las cuales se espera obtener recursos para salvar la crisis de la crisis de empresas como eléctrica. Entonces, esos artículos 313, 314 y 318 son los que le están haciendo pagar una sobretasa en energía eléctrica a los usuarios residenciales de los estratos 5 y 6, y que con esos dineros de esa sobretasa, entonces, se pueda recuperar a empresas de energía que están quebradas como eléctrica. Y entonces, eso lo demandaron también, y aquí están los motivos de por qué se le presenta una demanda contra esos artículos. Y el otro que me queda por destacar acá es la demanda con este expediente D.13.343 solicitar a la inexiquidad del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, artículo que reemplazó a la norma del 135 de la ley 1753 de junio de 2015, y estableció la nueva normatividad para regular el ingreso a base de cotización de los trabajadores independientes. Sí, dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo 1955 de mayo del 2019, ahora hay que mirar el artículo 244 que dice cómo es que se le queda la seguridad social de los independientes, pero demandaron ese artículo 244, dice, el demandante alega que el mencionado artículo 244 viola el artículo 158 de la Constitución por falta de unidad temática o de materia, y resulta que esa demanda sí puede ser aceptada por la Corte, porque este otro artículo, el 135 de esta ley 1753 de 2015, que era también un Plan Nacional de Desarrollo, este era anteriormente el artículo que regulaba la liquidación de los aportes a seguridad social de los independientes, y este artículo, el 135 de la ley 1753, lo tumbó la Corte en mayo del 2019, aquí está la sentencia, lo tumbaron en mayo del 2019 aceptando el argumento de que era un artículo metido dentro de un Plan Nacional de Desarrollo sin que tuviera unidad de materia, o sea, era un artículo que no tenía por qué estar en un Plan Nacional de Desarrollo, entonces ahora están demandándose al 244 de la ley 1955 y es muy fácil que se caiga porque la Corte va a poder aceptar el mismo argumento. Y a propósito, este artículo 244 de la ley 1955-2019, ya en el Congreso, en la Cámara de Representantes, hay un proyecto de ley, es el 222 de septiembre del 2019, que lo quiere derogar, y entonces con el nuevo proyecto de ley que erradicaron en el Congreso, proyecto de ley 222 de la Cámara, sí, derogarían a ese 244, lo voy a mostrar por aquí, ese proyecto de ley, sí, a ver, aquí proyecto, lo tenía por aquí, aquí, aquí está este, este es el, entonces, aquí lo tengo ya descargado de la Gaceta del Congreso y quieren hacer lo siguiente, es el proyecto de ley 222 de la Cámara, proyecto de ley número 222 de 2019 de la Cámara, esto está en la Gaceta del 6 de septiembre del 2019, la Gaceta número 817, ahí pueden buscar este proyecto de ley, y entonces, quieren regular de nuevo enteramente con una ley independiente, todo lo que sea la liquidación de los aportes obligatorios a seguridad social de los independientes, y esta ley entonces derogaría al mismo tiempo a ese artículo 244 de la ley 1955 de mayo del 2019, así que es interesante leer ese proyecto de ley, porque eso es básicamente lo que va a terminar pasando, van a derogar ese artículo 244 de la ley 1955, que ya está demandado en la Corte, y crearían una nueva ley especial solamente para regular aportes a seguridad social de independientes, así que hay que sacarle ratico a leer este proyecto de ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!